¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Que para bailar no necesitas lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma fiesta Ya soy un colombiano, ya soy americano Ya soy un ciudadano del mundo Ya soy un mexicano, ya soy dominicano De la misma raza, el mismo color ¡Ey! ¡Todo el mundo! ¿Por qué lo siento así? ¡Volver a la raíz! ¡No pertenece! ¡En el mismo lugar! ¡En el mismo lugar! ¡En el mismo lugar! ¡En el mismo lugar! Si somos la sangre que corre en la venos Si es el sentir de mi raíz Ya soy un colombiano, ya soy americano Ya soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, ya soy dominicano De la misma raza, el mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitas lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, ya soy americano Ya soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, ya soy dominicano De la misma raza, el mismo color Vamos a bailar en la misma fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar en la misma fiesta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Zumbia, qué bella es mi cumbia Suenan los tambores en la maruga Zumbia, qué bella es mi cumbia Suave como el viento Libre como el mar Este es el ritmo que la sangre te calienta El que latina todo el mundo representa Que esplende, paría, costa Preventaje que esplasia tus oídos y la vena te revienta Si estás coçando, solo bella ese a la mano Que en este party todos somos como hermanos Somos candela, mi pan aquí no lloramos Tú bailas como quieras que aquí todos nos gozamos Cumbia, que bella es mi cumbia Suenan los tambores en la madrugada Cumbia, que bella es mi cumbia Suave como el viento, libre como el mar Cumbia, que bella es mi cumbia Suenan los tambores Cumbia de colores Así es, así nomás Así es, pa' delante, pa' atrás Así es, así nomás Muévelo, pa' delante, pa' atrás Sweep, sweep, don't stop your move Nobody with my body cool Sweep, sweep, don't stop your move Nobody with my body cool Peace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!